Aquí estamos en busca de una en un millón Dicen que tú eres una amenaza Por la forma que tú eres tan bella Los hombres se pelean cuando pasas Eres la envidia de todas las nenas Dicen de ti y hablan de ti, mal te desean Pero sabes que eres especial Digan lo que digan Eres un en un millón No hay comparación Como tú no existen dos Como tú no hay dos Eres un en un millón No hay comparación Como tú no existen dos Como tú no hay dos La reina de la noche Sale una para el tráfico Sale para la calle y pasa pánico Dile que te pinto lo que se pone No es que la dome Muchas le envidian pero a la envidia se come Ella en la calle es un peligro Siempre anda ready por el libro En la pasarela nunca pierde el equilibrio La veo y vibro Ay si me tumbé le arreglo el motor y la calibro Un problema siempre causa envidia La otra nena Y ella tranquila y serena Nadie tiene lo que sea morena Tiene la pena Che, 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 che Enseñale cómo se hace dale Che, che, che Rampo el piso con clases dale Yeah Que se muera indemnita mi reina Eres un en un millón No hay comparación Como tú no existen dos Como tú no hay dos Eres un en un millón No hay comparación Como tú no existen dos Como tú no hay dos Único en su clase Allá es la número uno Y yo reúno Las cualidades que no tiene ninguno Ven pruébame que te aseguro Que te vas a sentir Y como si estuviera en el túno Le doy un pincel Y si la logro conocerla Voy a envolverla A otro nivel La voy a llenar de placer Amanecer en su piel de bebé Todo un sueño y sin una granuela La voy a romper Dicen que tú eres una amenaza Por la forma que tú eres tan bella Los hombres se pelean cuando pasas Eres la envidia de todas las nenas Dicen de ti y hablan de ti Mal te desean Pero sabes que eres especial Digan lo que digan Eres un en un millón No hay comparación Como tú no existen dos Como tú no hay dos Eres un en un millón No hay comparación Como tú no existen dos Como tú no hay dos Los expertos dicen que nuestra música Es música progresiva Lo grande Alexis y Pido Junto a Néstor y la mente maestra Impulse El intelectual Master Queen De la manera que nosotros lo hacemos Ustedes jamás lo van a descifrar Money Music, baby Tres One Dos 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 Gracias por ver el video.